El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó hoy un aumento de 316.1 millón de quetzales a su presupuesto para el próximo año, con el fin de fortalecer la red consular y la diplomacia guatemalteca. El planteamiento se hizo durante los talleres de presupuesto abierto que celebra por segundo año consecutivo el organismo ejecutivo, con participación de la sociedad civil, empresarios y representantes del cuerpo diplomático. Para el 2017 se le aprobó al Mínex un presupuesto de 442.7 millones de quetzales y para el 2018 solicita 758.8 millones de quetzales. La Cancillería explicó que de los 316.1 millón de quetzales de incremento que solicita, 75.5 millones serán destinados a ampliar la red consular y 145 millones para fortalecer los consulados ya existentes en el exterior. Otros 15 millones se destinarán a buscar una solución al añejo litigio territorial con Belice, 17.2 millones a crear más embajadas en el extranjero, 44.4 millones a fortalecer las misiones diplomáticas y 19 millones para reforzar la sede central de la Cancillería en la capital. Para Deseate informó Noé Pérez.